El nitrógeno en nuestro ADN, el calcio en nuestros dientes, el hierro en nuestra sangre, el carbono en los pasteles de manzana, surgieron en el interior de estrellas que colapsaban. Estamos hechos pues de polvo de estrellas. Carl Sagan, divulgador estadounidense. Ver las estrellas es fascinante y si iniciamos como pasatiempo podemos conocer muchas. El Centro Cultural de Ciencia y Tecnología del Colegio de Bachilleres de Chiapas te brinda hoy esta cárcel. Las estrellas de la Osa Mayor. Soy Irene Galvez, esperamos que te guste. Desde la antigüedad los hombres ya observaban esos puntos brillantes. Las diferentes culturas relacionaron grupos de estrellas con alguna figura que representara deidades, personajes mitológicos o animales cotidianos y crearon lo que llamamos constelaciones. Hoy sabemos que una estrella en su definición más conocida es una esfera de gas compuesta de hidrógeno, helio y otros elementos químicos. Y una constelación es una región específica con coordenadas celestes y hay 88 según la Unión Astronómica Internacional. Desde nuestro lugar en la Tierra las estrellas adquieren formas y parecieran juntas, pero en realidad están a diferente distancia entre ellas y unas son más brillantes que otras. La Osa Mayor es una constelación muy conocida, visible en el hemisferio norte y hay varios mitos de acuerdo a cada cultura. Por ejemplo, los antiguos griegos creían que la Osa Mayor era la ninfa Calisto que vivía en el bosque donde cazaba con otras ninfas para la diosa Artemis. Zeus la vio y se enamoró perdidamente de ella. Hera, esposa de Zeus, furiosa por los celos la mandó a matar y el mismo Zeus la convirtió en Osa para ocultarla en el bosque. Y su hijo Arcas intentó matarla sin saber que era su madre. Fue salvada por Zeus convirtiéndola en constelación junto con Arcas que es la constelación Osa Menor. Pero veamos hacia el norte, en esta temporada la Osa Mayor puede disfrutarse desde nuestra latitud y sus siete estrellas más brillantes que forman un caso o un sartén son Dubé es la segunda estrella más brillante de la constelación, a 124 años luz de distancia. Mirac, quinta en brillo y junto con Dubé señalan la dirección de Polaris, la estrella polar. Indicadoras las llaman. Pad es una estrella blanca a 84 años luz. Megres también es color blanca y en árabe significa el principio de la cola. Alioth es la más brillante de la constelación. Es una variable doble color blanca, 108 veces más luminosa que el sol. Mizar tiene una compañera llamada Alcor y Alcaid es una estrella blanco azulada a 104 años luz. Y a partir de la Osa Mayor podemos ir ubicando varias constelaciones, así llegar a conocer los nombres, las leyendas y te aseguro que será muy divertido. Hay mucho más que decir de las estrellas y los científicos tienen mucho más que develarnos. El Centro Cultural de Ciencia y Tecnología del Colegio de Bachilleres de Chiapas tiene interés en divulgar temas que puedan interesar de estando en casa. Soy Irene Galvez, nos vemos pronto.